¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Esto es un melón Miren, vamos a hacer unas paletas, unos helados de melón Uy, súper fáciles, miren, aquí ya lo empecé Primero que vamos a pues, digamos, a quitar la cáscara a tenerlo listo Pues miren, yo aquí, ya le retiré la cáscara Yo mi idea es partirlo a la mitad, retirarle lo que es la semillita, ya ven que esto no se come y pues de aquí lo vuelvo a llevar a lavar para ya picarlo, para que ahora sí ya esté listo, o si no lo vamos a comer o lo que sea, miren, es lo que vamos a hacer Lo vuelvo a ir a lavar y de aquí pues lo picamos, miren, ya lo Si ustedes no lo acostumbran a lavar ahí, si lo lavan nada más una vez está bien No necesitamos que sea perfecto, solo para ayudarle a nuestra licuadora para licuarlo, miren De ahí, miren, reservamos poquito muy picadito, y el demás en nuestra licuadora, lo vamos agregando, por eso lo picamos para ayudarle para llevarlo a licuar En mi opinión lo van licuando por partes para que no se haga ahí todo unas dos tacitas y lo van licuando De agua, aquí ustedes lo van a dejar al sabor como quieran, si quieren que medio sepa nada más a melón, o si quieren bien delicioso con el sabor a melón Lo licuamos Y pues ya tengo aquí, miren, una partecita, es mejor así y lo vamos, miren, y aquí pueden ver, no lo cuelen o nada, ay sabe delicioso, miren, uy Voy a seguir moliendo el demás Y pues aquí licuando el demás, miren, voy a preparar primero esta Incluso aquí la pueden preparar, yo para que se den una idea, yo hice como dos tazas de melón por tres de agua, fui haciendo más o menos para que me diera así Entonces, de aquí el azúcar que ustedes vayan a agregar Pero ustedes pueden agregar menos o más, miren la prueba Entonces, aquí, el azúcar Ustedes vayan agregando y la van disolviendo y la prueban Porque dependiendo del melón Hay un melón que está muy dulcecito, muy madurito Entonces, y si ustedes le ponen bastante melón Pues llevará menos azúcar Además, quedan más deliciosas Miren, yo para dos litros que tengo aquí Preparada Utilicé una tacita de azúcar Pero está súper dulcecita O cual quiere decir que eso va a quedar súper delicioso En cualquier molde Y si no tienen moldes, miren, aquí están estos vasitos O cualquier molde que ustedes tengan Le dan su revolvita al agua Porque luego ahí, miren Y agregan, si van a agregar los vasitos O cualquier molde No utilicé todo el melón Quedó poquito Fueron como unas tres o cuatro tacitas Entonces, miren, así Ya ustedes, como quieran Ahí de llenos, ¿verdad? Y aquí voy a agregar unos pedacitos de melón Miren, ya si ustedes quieren Si no quieren, también se pueden Sin pedacitos Por eso no los llenen muchos El melón que reservamos Y pues las que tienen su tapadera Solamente las tapamos, ¿verdad? Los vasitos Voy a cortar un pedacito Chiquito de aluminio Pues los tapan A ver si no tiro Voy a mover esto para acá Y estos palitos que son para paleta Y otros Estos son súper chiquitos Les ponemos Para que no se muevan Con cuidado Y listo Los llevamos a congelar Y pues, miren Las llevo a congelar De tres a cuatro horas Están listas A mí todavía me sobró melón Y también me sobró agua Esta, en mi opinión Para las paletas Me gusta más espesa Para esto le agrego Un poquito de agua Menos dulce Y la convierto en agua fresca De melón Y mañana les muestro Cómo están estas paletas Y pues ya están congeladas Nuestras paletas Vamos a desmoldarlas Miren A desmoldarlas Voy a empezar Por estas Miren Porque Una cosa Les pueden agregar poquita Meterlas en agua O solamente las dejan Un ratito Miren Se puede ver Para que ellas Ablojen solitas Lo mismo con las otras Yo las mías Ya tienen un ratito afuera Miren Ya estas están pasando Pues vamos a desmoldar Las otras Miren No hay pretexto Miren Esto queda así Entonces aquí están Nuestras paletas Ya Las dejan un ratito Las ponen en agua Por si se animan a hacer Estas deliciosas paletas De melón en agua Después las estaremos Haciendo en leche Y pues como siempre Cuídense Hasta la próxima Espero se animen a hacerlas